¿Qué impulsa a alguien a superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? De niños cuestionamos lo que nos rodea, aprendemos, aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos. Pero no todos. Los exploradores que buscan la verdad. Ellos son los pioneros, quienes definen el futuro. Los otros están perdidos. Ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas. La ciudad perdida está ahí arriba. Será una ascensión complicada. No voy a dar la vuelta. Lo sé. Deberías quedarte aquí con ellos. Ni de coña. Ya casi estás. Espera a ver estas vistas, Lara. Cógeme la mano. Gracias. Mira eso. Es impresionante. Pero la nieve que cae de esas cumbres no es buena señal. El camino lleva hasta la montaña. Tendremos una buena vista del valle desde la cumbre. De acuerdo. Aquí tomémoslo con calma. Vaya ventarrón. Tenemos que seguir avanzando. ¡Eh! Incluso si no encontrásemos nada aquí arriba, tu padre estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. Tengo que saltarlo. Sí. Vale. Ahora cógeme la mano. ¡Te tengo! ¡Mierda, Lara! ¡Vas a hacer que me dé un infarto! ¿Estás bien? Sí. Vamos. Parece que tendremos que atravesarlo. No está mal. Si el tiempo empeora, podemos refugiarnos en esta cueva. ¿De verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es una posibilidad remota, pero ese viejo rastreador dijo que había visto ruinas en lo alto de estas montañas. Creo que si fuese a esconder una ciudad perdida, este sitio dejado de la mano de Dios, sería una buena elección. Solo espero que la Trinidad no se nos haya adelantado. ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Yona. Puedo sentirlo. Solo un tramo para llegar a la cima. De acuerdo. A ver qué hay arriba. Esto parece estable, pero mantente cerca de la pared. Vale. Parece que tenemos que subir desde aquí. Estate atenta por si cae algún trozo de hielo. Bien. Hay un montón de hielo suelto aquí arriba. Aquí arriba. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Jonah! ¡Aguanta! ¡Mierda! Voy a sujetarme bien. ¿Vas a poder cruzar? ¡Puedo hacerlo! ¡Hostia! Creo que yo no podría hacer ese salto. ¡Quédate ahí! ¡Ataré una cuerda para que subas! ¡De acuerdo! Voy a soltar algo de cuerda. ¡Anda poco, Lara! ¡Ya lo tienes! ¡Jonah! ¡Lo logramos! ¡Veo las ruinas! ¡Oh, Dios! ¡Lara! ¡Lara! ¡Joder! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Lara! ¿Puedes oírme? ¡Sí! ¡Tiraré para subirte! ¡Oh, mierda! ¡Mira! ¡Por allí! ¡Rápido! ¡Haz que me balancee hacia el otro lado! Vale. Allá vamos. ¡Sube! ¡Sube! ¡Joder! ¡Aquí está será! ¡Corre! ¡Vuelve, Jonah! ¡Ponte a cubierto! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Envejecemos, nos debilitamos, morimos. Pero, ¿qué dejamos atrás? ¿Huesos? ¿Polvo? ¿Y el alma? ¿Persiste más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí. Hay un pozo de verdad en muchos mitos e historias. Una verdad no científica, sino algo más profundo. La llave para el secreto de la vida eterna. Tal vez haya encontrado otra pieza del puzzle. Pero, no estoy solo en mi búsqueda. Me están siguiendo, observando cada uno de mis pasos. Hasta conozco su nombre. La trinidad. Una secta antigua y violenta que ambiciona controlar el futuro de la humanidad. Debo actuar con cautela por el bien de mi familia. Si algo les ocurriera a Lara o a Ana, nunca me lo perdonaría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡Soy yo! ¡Ana! Dios mío. Lo siento mucho. ¿Qué haces aquí? Vi que la prensa amarilla volvía a atacarte. Pensé que te vendría bien la compañía. Más mentiras. ¿Te han seguido? ¿Seguido? ¡Claro que no! ¿Qué sucede? Creo que he encontrado la tumba. Tienes que estar de broma. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... estaba bien. ¡No! Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento, la prueba tangible del alma inmortal. Yo amaba a Richard. Me habría casado con él, sin dudarlo. Pero él estaba mal. No quiero ver cómo acabas como él. Pero, Ana, él tenía razón. Y los demás nos equivocábamos. La tumba está en Siria. ¿Siria? ¡Dios mío, Lara, no! ¡Es una locura! Pon tu vida en orden. Vuelve a la mansión. Sabes que no puedo volver allí. Pero esta obsesión acabó con tu padre. He visto algo. Algo que... no puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Sin sentido. No vayas por ese camino. Ya sabes dónde acaba. Ahora es lo único que tiene sentido para mí. Voy a encontrar la tumba del profeta Ana. Oiga, nos internamos en zona de guerra. ¿Estás segura de esto? Estamos cerca. Debería haber un oasis en el cañón justo delante. Está perdiendo el tiempo. Aquí no hay nada. Siga conduciendo, por favor. Es su dinero. Aquí pasa algo. Ah, este... la milicia local. Me ha vendido, ¿verdad? Pagaban mejor que usted. ¡Hijo de...! ¡Hijo de mierda! ¡No! ¡No nos iban a disparar! ¡Sáquenos de aquí! ¡Mierda, mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No hay vuelta atrás. Tiene que ser aquí. Espera. Había algo en las notas de papá sobre esto. Se decía que la tumba del profeta estaba oculta en los acantilados de una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis donde enterraron al profeta. Increíble. Es una indicación. No sé muy bien cómo traducirla, pero esta palabra... ¡Papá tenía razón! Ni gasto aún. No creo que sobreviviese al accidente. Vale, venga. Constantine quiere acceder a la tumba antes de la noche. Van tras la tumba. Debo encontrarla antes que ellos. ¡No! Es fascinante. Ojalá papá lo hubiese visto. ¡Oh, no! No. Ya están aquí. Tengo que entrar. La Orden de la Trinidad persiguió al profeta. Y a su pueblo. Hasta confrontarlos finalmente en un oasis oculto. Una entrada. Maldita sea. Vamos. Vamos. Maldita sea. Aquí hubo una batalla. Soldados armados contra peregrinos devotos. La Orden de la Trinidad. ¡Ah! 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 Espectacular. Lo hemos conseguido, papá. ¡Ah! 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 Te encontré. ¡Ah! ¡Vacía! ¡Está vacía! ¡No! ¿Qué se me ha pasado? ¡Eh! ¡Está aquí abajo! ¡Plantad las cargas! La tumba del profeta... tras todo este tiempo... ¿Y el artefacto? Dentro. Si Dios quiere. ¡Abridlo! ¡Con cuidado! Puede ser muy peligroso. ¡Ay! ¿Quiénes sois? Eres una chica lista. Creo que lo sabes muy bien. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? No sé de qué me hablas. ¡No intentes engañarme! Nos has traído hasta aquí. Mira... Cuando llegué... ya estaba vacío. No había ningún cuerpo, ni mucho menos un artefacto. ¡No! ¡Abajo! ¡No! ¡Ah! ¡Corre, vamos, corre! ¡Ya falta poco! ¿Qué es esto? ¡Yonah! ¡Lara! Tengo tanto que contarte que no sé. ¿Estás en la tumba del profeta? Sí, pero me han seguido. ¿Qué? ¿Quién? Se hacen llamar la Trinidad. Han intentado matarme. ¿Qué narices pasa aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que buscaban la Fuente Divina. ¿El artefacto que buscaba tu padre? Sí. Y hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba volviendo loca. Entonces me acordé de que lo había visto en los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Quítez. Se dice que desapareció en Siberia en el siglo XII. La leyenda cuenta que en la víspera de la invasión de la Horda Mongola se hundió bajo un lago. ¿Y tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. ¡Lara! Si la Fuente Divina está oculta en las Ruenas de Quítez, esperando a que la encuentren, tengo que ir. ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Piénsalo. Si es cierto que esa cosa puede revelar el secreto de la inmortalidad, lo cambiaría todo. Las enfermedades, el sufrimiento, la muerte, se irían. ¿Tú te estás escuchando? Jonah, hemos pasado por muchas cosas. Sabes que hay algo más ahí fuera. Esto podría ser real. No me importa si es real. He perdido a muchos amigos y no quiero perderte a ti. Papá nunca lo relacionó con Quítez. Lo dejó todo por esto. Tú incluida. Deja ya de culparte por lo que pasó. Él se lo buscó. No puedo abandonarle. Ahora no. Es todo lo que tengo. No, no lo es. Si lo pensases cinco minutos, quizás lo verías. No. ¿Jonah? No. 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 Ostia. ¡Quieto! Suelta el libro No puedes pararnos Mierda, Lara ¿Qué vamos a hacer? Les he llevado a ella, Yona Si la fuente divina es real Hay que encontrarla antes que ellos Entonces a Siberia ¡Lara, sigues ahí! ¡He encontrado refugio! ¡Yona! Yona Si me oyes Vuelve No intentes encontrarme Tengo que hacer esto sola Dios Dios Debo encontrar refugio No 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 Nuestros hombres están inspeccionando las ruinas Si el artefacto está allí, lo encontraremos ¿Qué hay del resto? No, siguen resistiéndose, pero pronto tendremos la situación bajo control Bien, la Trinidad tiene fe en ti La Trinidad La Trinidad, están aquí Mando, ¿me recibes? Joder Joder, ¿qué coño era eso? Equipo de reconocimiento, aquí apoyo, responded Equipo de reconocimiento, responded Había algunas interferencias en la última transmisión ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡A. ¡Ah, ah! Lara, ¿sigues prefiriendo no usar la puerta? Es más rápido por aquí, papi. Ven aquí, pequeño mono. ¿Vas a irte a otra aventura? Sí, la mayor hasta ahora. Vale, pues he decidido que debería ser tu ayudante. Ah, ¿de verdad? Bueno, no querría tener a nadie más a mi lado, pero esta vez es muy peligroso. Lara, escúchame. Algún día dejarás una enorme huella en este mundo. Me harás sentir orgulloso. Un momento, cariño, tengo que cogerlo. Tengo que vendarme esta herida. Una instalación de la Guerra Fría abandonada. ¿Pero qué hace la Trinidad ahí abajo? Servirá. Más ruinas mongolas. Parece que el camino las atraviesa. Ah, tengo que pasar por donde el oso. Necesito descansar. Qué frío. No puedo más. No, escúchame tú. Este descubrimiento es muy importante. No me importa mi reputación. Me estás amenazando después de todo lo que... ¿Hola? ¿Hola? ¿Papá, qué pasa? ¡Son necios! Me estás asustando. Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día... Lo entenderás. No quiero entenderlo. Solo quiero que pares. Que seas mi padre. No te pares. ¡Vamos, los tenemos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Atrapadla! A todos, informad. ¿Cuál es la situación? Cambio. Hemos visto otro campamento. Con un fuego reciente. No pueden estar lejos. Cambio. No. 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 Ah. No. ¿Qué pasa? No soy tu enemigo. Eso habrá que verlo. ¿Has matado a esos hombres? Los maté para sobrevivir. Y tú hiciste lo mismo. ¿Cuánto llevan aquí? Unos días, como mucho. Los invasores cogieron a muchos de los míos. Deberías irte de aquí antes de que sea tarde. No puedo irme. He venido a por algo importante. Ellos también. Si te vuelvo a ver, te clavaré una flecha en la garganta. Estamos en el mismo bando. Espero poder demostrártelo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién? ¿Cómo pinta? No sé si puedo detener la fuga. Si esto falla, tendremos que cerrar la tubería hasta que podamos conseguir una válvula dura. No sé si podremos encontrar refuerzos aquí. Te dejé al mando. Sí, señor. No esperábamos tanta resistencia. Tú eras mis ojos. Ver era tu misión. Tienes que saber lo que nos jugamos en esta operación. Sí, pero... No, 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 nada. No. ¿Qué haría alguien como tú? Shh. Shh. Tranquilo. Tranquilo. No te vas al sufrimiento. La meta está muy cera, pero debemos estar atentos. Si tenemos éxito, nos espera un mundo nuevo. Uno a nuestra medida. Constantine, se te requieren la prisión inmediatamente. Tenemos un rehén que puede que separe. Permaneced fieles y participaréis de la gloria de la Fuente Divina. Constantine está aquí. El hombre que intentó matarme en Siria. Es violento, peligroso y lo que es peor. Parece totalmente entregado a sus erróneas creencias. Parece que tengo por costumbre enemistarme con fanáticos religiosos. Imagino que es cosa del territorio. ¿Quién más podría estar buscando el secreto de la inmortalidad? Sus hombres mencionaron por radio a un prisionero con información. ¿Será alguno de los nativos que me he encontrado? Y si es así, ¿qué sabe? A la Trinidad no le va a temblar el pulso con sus métodos. Tal vez pueda encontrarlo. Averiguar lo que sabe. Puede ser útil ganarme la confianza de los lugareños. Necesitamos sacarle más información al prisionero. A Constantine no le hará gracia si tiene que hacerlo él mismo. Redoblaremos la presión sobre él, pero... Está claro que ya tenía experiencia con técnicas de interrogación. Creemos que es el líder del resto. Tiene que saber mucho sobre la Fuente Divina. Encuentra su debilidad. Sé creativo. Ese prisionero. Tal vez pueda encontrarlo. Ha interrumpido tus informes. La Trinidad está preocupada. Hemos tenido problemas con los nativos. Se cayeron las comunicaciones, pero... Todo está de nuevo bajo control. Si la situación se vuelve insostenible, intervendremos. No lo haréis. Estoy aquí por algo. Fui elegido para esto. No fallaré. Más te vale. ¡Eh! Lara, ¿estás bien? Oh, gracias a Dios. Ana, ¿qué... ¿qué haces aquí? No lo sé. No lo recuerdo. ¿Qué está pasando, Lara? Tengo miedo. Lo siento mucho. No pensé que irían tras de ti. Es todo culpa mía. Pero... ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de ti? Lo mismo que buscaba a mi padre. ¡Oh, no, Lara! Te dije que no hicieras esto. ¡Dales lo que sea que quieran! No es tan sencillo. Aguanta. Voy a sacarnos de aquí. De algún modo. ¡No la toques! ¡Por favor! ¡No! ¡Habla! ¡No! ¡No, cabrón! ¿Dónde está la Puente Divina? ¡Para! ¡Por favor, no sé dónde está! Es suficiente. No lo sabe. ¿Estás... ¡No! ¿Estás con ellos? No puedo creerlo. ¡Tú, pedazo de sol! ¡No! 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 No podías dejarlo estar. ¿Verdad? Sabía que acabarías llegando hasta aquí. ¿Y qué esperabas? No tiene por qué ser así. Buscamos lo mismo. Nos vendrías muy bien. Quieres dar un sentido a tu vida. Y podemos ofrecértelo. Tienes que estar de broma. ¡He visto cómo opera la Trinidad! Eso es un no. ¡Es un que te jodan! Dime, Ana, ¿cuándo te reclutó la Trinidad? ¿Antes o después de empezar a tirarte a mi padre? Yo amaba a Richard. Pero el idealismo lo cegaba. Y lo destruyó. ¿Qué harías con el artefacto? ¿Mostrárselo al mundo? ¿Redimir el buen nombre de tu padre? Sigues siendo una ingenua. Una niña asustada que sigue a trompicones los pasos de su padre. ¡Esto se acabó! No. Aún no. Tú y yo... Aún podemos estar juntas en la historia. Piénsalo, Lara. Piénsalo, Lara. Esto aún no ha acabado. ¡Cabrón! Será la única forma que sabe de comportarse. Pensé que estaba sola. Yo también, pero aquí estamos. ¿Cómo he de llamar a mi nueva compañera? No hace falta. No voy a quedarme. Constantine no tiene mucha paciencia. Yo tampoco. Ya veo. Bonito truco. ¿Puede sacarnos de aquí? ¿Cómo que sacarnos? No sé quién eres ni por qué estás aquí. Lo siento, pero no estoy para confiar en nadie ahora. No llegarás lejos sin mí. No sabes lo lejos que he llegado. ¿Qué sabes sobre ellos? Una secta. Antigua y secreta. Están convencidos de estar haciendo la obra de Dios. Por lo que he visto, no me parecen muy santos. Espera. Déjame salir. Puedo ayudarte. No me fío de ti. Quizá no seamos enemigos. Sí, yo lo sé. Y sospecho que tú también. Trabajo mejor sola. Conozco la zona. Y las instalaciones. Aprendo rápido. No tengo ninguna duda. A lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso. Sé lo que estáis buscando. Gracias. Me llamo Jacob. Lara. Coge esto. Por si nos separamos. Tenemos que seguir. Los guardias harán la ronda en cualquier momento. ¿Sabes dónde está la salida? Sí. He tenido bastante tiempo para estudiar este lugar. La mejor oportunidad que tenemos de escapar es abriéndonos paso hasta la vieja estación de tren. ¿Y entonces qué? Mi aldea está en un valle al otro lado de la montaña. Allí estaremos a salvo. Tengo patrullas dirigiendo hacia todas las escapaciones importantes. Aquí. 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 Ana. Tengo que entrar ahí. Unos pocos tiradores y exploradores. Jacob. ¿Qué está haciendo? Mierda. Ten cuidado, Lara. Qué ganas de salir de este infierno congelado. Entonces hay buenas noticias. Reconocimiento de los exploradores. Los lugareños tienen un poblado. Al otro lado de la montaña. Pronto tendrás tu momento. Los dos lo tendremos. Siempre y cuando no vuelvas a perder la concentración. ¿Qué quieres decir? Te pones sentimental con esa chica. Croft. Lo sé porque sigue viva. Pero no podemos permitirnos vivir en el pasado. ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado a la Trinidad? ¿Lo que he sacrificado? ¿Lo que...? Estoy bien. La vida no ha sido amable con ninguno. Pero juré que siempre te protegería. ¿Quién se pone sentimental ahora? Te lo prometo. Todo esto merecerá la pena. Con la Fuente Divina vivirás. Pero lo que es más importante, vivirás en un mundo limpio de pecado. Envía a tus hombres al poblado. Averigua qué saben. Es muy peligroso. Déjame disfrutar de mis vicios. Nada de esto importará el día que nuestra obra culmine. Constantine, te buscan en las celdas de detención. Estamos juntos en esto, hermana. Recuérdalo. Siempre. ¿Qué estás haciendo? La humanidad será juzgada y los infieles se tornarán ceniza erradicada. Aquellos de fe pura serán ensalzados y recibirán la vida eterna. Vete, te encontraré. Debemos encontrarlos. Seguid buscando. Tienen que estar por aquí. ¿Eres tú, Jacob? Clara, ten cuidado. Clara, ten cuidado. Están por todas partes. Vas a encontrar problemas. ¡Ahí está! ¡A por él! ¡Maldita! ¡Mierda! Por primera vez en semanas las cosas se están aclarando. Sé que hay algo oculto aquí. Los soviéticos también vinieron a buscarlo. Y ahora la Trinidad y Ana. Ana. Casi no me lo creo. Tanto tiempo. Vería también a papá. Tengo que seguir adelante. Encontrar a Jacob y unirme a su gente. Si puedo demostrar mi valía ante ellos, quizá me cuenten más cosas sobre este lugar. ¿Por qué has tardado tanto? Creía que te había perdido. Eso nunca. Gracias por sacarme de allí. ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Au! ¡Suscríbete al canal! 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 Creía que lo había aceptado, pero ocurrió algo más. Y fui testigo de algo que creía imposible. Lo cambió todo. Me di cuenta de que mi padre tenía razón. ¿Entonces crees que la fuente divina es real? Sinceramente no lo sé. Es algo que hay que investigar y estudiar. Puede suponer un cambio para el 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 mundo no es algo que deba estar oculto. un cambio no es un cambio para el cambio para el cambio. ¿Querrías que la Trinidad tuviera el secreto de la inmortalidad? Claro que no. Entonces te pediré que no abandones tu búsqueda, sino que cambies tu ruta. Únete a mí y a mi pueblo. Ayúdanos frente a Constantín y la Trinidad. ¿Y después de eso? Dejarás nuestro valle intacto. Pero sabiendo que has hecho lo correcto. No, lo siento. No puedo hacer eso. No puedes. O no quieres. Lucharé contigo contra la Trinidad, pero mi objetivo no va a cambiar. Si me rindo ahora... Te sentirías como si le fallaras. No solo a él. Necesito respuestas, Jacob. Necesito entender. ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa mi aldea. Está más allá del desfiladero. A una jornada a pie. Aunque hay un atajo por la vieja mina de cobre. Anda, descansa. Volveré pronto. Lara. ¿Estás bien? Sí. Estoy a los pies de la vieja fundición soviética. Voy hacia la entrada de la mina. En lo alto de las instalaciones. ¿Nos encontramos allí? Voy de camino. Lara. ¿Estás ahí? Me han acorralado, Lara. Tienes que... ¿Jacob? ¡Jacob! Nos estamos acostumbrando a salvarnos mutuamente. Gracias. Me alegro de que estés bien. ¿Ese es el acceso? Sí. Habrá más de ellos dentro. No tienes por qué hacer esto. No te librarás de mí tan fácilmente. Aún necesito respuestas. Entonces no hay tiempo que perder. Por este camino atravesaremos la montaña. Mi pueblo usaba estos recorridos hasta que llegaron los soviéticos. Y comenzaron a cavar. ¿Qué encontraron aquí? Lo suficiente para despertar su curiosidad. Usaban máquinas y explosivos para cavar más profundamente. Lo que provocó muchos daños. Muchos de los caminos antiguos se derrumbaron. Pero ya es seguro. Bueno. Antes lo era. Eso no suena nada bien. La Trinidad ha debido de encontrar el viejo equipo de minería. Intentan terminar lo que comenzaron los soviéticos. Y no hay otro sitio por el que pasar. Pues me temo que no. Ya no. Esto complica las cosas. ¿Cuál es el problema? Vamos con retraso. Un momento. Los cables están corroídos, pero creo que puedo solventarlo. Casi está. Van a tirar abajo todo este lugar. Los soviéticos destruyeron muchos de los caminos antiguos. Esas máquinas no eran muy delicadas. ¡Corre! ¡Chico! ¡Encuentra a Sofía! ¡Diene que la Trinidad está aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sai conmigo! ¡Aaah! Separados de nuevo. Solo espero que Jacob siga vivo. No sé exactamente dónde estoy. Es algo que se está convirtiendo en una especie de hábito. Estoy luchando por sobrevivir. Y aunque parezca extraño, tengo esperanzas. A mi alrededor hay unas ruinas increíbles. Esto debe formar parte de la ciudad perdida del profeta. ¿Cuánto habrá de cierto en todo esto? ¿Será verdad que la fuente divina está aquí? Premio. ¡Feliz una guerra! ¡ SURBIGCA FÁCSE保 ¡Feliz toro! ¡Cor Esta estatua debe de ser el profeta inmortal. Y esto muestra el éxodo de su pueblo desde los desiertos de Siria. Se asentaron en un valle oculto y construyeron una gran ciudad, Kitteth. Para proteger a la ciudad y a su pueblo, el profeta formó un ejército de guerreros. Pero ¿qué aparece aquí? Y eso que sostienen no es la fuente divina, es otra cosa, algo distinto. ¿Pero qué? Y sus guerreros le forjaron un atlas para que el profeta conociese por siempre su ciudad y sus secretos. Un mapa de la ciudad podría mostrar el camino a la fuente divina. ¡No! ¡Ah! ¡Detente ahora mismo! Tranquilos, tranquilos. Sabéis que no estoy con la Trinidad. ¿Por qué deberíamos creerte? Escapé con uno de los vuestros. Un hombre llamado Jacob. ¿Dónde está? Íbamos juntos, pero nos separamos en las minas. ¡Lo ha matado! ¡No! ¡No, no, no, no! Jacob jamás confiaría en un forastero. Por favor, escuchad. No soy vuestra enemiga. Te lo advertí. Deberías haberte marchado. ¡Sofía! ¡Ya basta! ¡Padre! Creía que te había perdido. Me alegro de que consiguiese salir. Perdona, Sofía. Es... muy precavida. En su lugar, yo también lo sería. ¿Qué has averiguado? La Trinidad viene con todo. Hay que prepararse. ¿Y ella? Es una amiga. He dado la orden de que no se le haga daño. Estas ruinas... Estamos cerca de la ciudad perdida. Ven. No tenemos mucho tiempo. Preparad los arsenales. Y asegurad los parapetos. Vamos, ahora. Casi están aquí. Pero son demasiados. Los niños y ancianos son vulnerables. Vamos. Llevadlos a las catacumbas. Prended las almenaras. Hay que alertar al valle. ¿Qué? Increíble. Sofía. Reúne a los combatientes. Nos vemos en la parte alta del pueblo. No vuelvas a desaparecer, padre. Hay mucho que hacer. Si tuviésemos más tiempo... Más tarde... Haré lo que pueda para ayudar. Seguramente lleguen por aire. Jacob está reuniendo soldados en la parte alta de la aldea para desviar la atención hacia allí. Los niños y los mayores se quedarán escondidos en las catatumbas de la Acrópolis. Iré cuando todo esté bajo control. Dijiste que iban muy bien armados. ¿Cómo esperas que les derrotemos? La batalla no se va a ganar en un combate abierto. Nos van a golpear rápido y fuerte. Y vamos a sufrir bajas. Esperan aplastarnos con su primer ataque. Pero nos aprovecharemos de su impaciencia. Esto va para largo. Si queremos sobrevivir, tendremos que ir desgastándoles poco a poco, de forma estratégica. Les iremos haciendo cientos de heridas hasta que se desangren. Solo entonces conseguiremos la victoria. Por ahora, encenderemos las almenaras y advertiremos al resto del valle. Hoy venceremos sobreviviendo. Reunid tanta munición y suministros como podáis. Y escondedlos en las cuevas y en las ruinas. Cuando hayáis terminado vuestras tareas, nos reuniremos en la parte alta de la aldea. ¿Entendido? Sí. Entendido. Bien. Podéis marcharos. Que el profeta os acompañe. Lara, me vendría bien tu ayuda. Nuestra gente está desperdigada por todo el valle. Si enciendes la almenara, sabrán que el peligro es inminente. Haré lo que pueda. En cuanto vean el fuego, sabrán lo que tienen que hacer. Gracias, Lara. Nuestro pueblo ya lo sabe. Tendrán tiempo para la evacuación. Ven a la parte alta. Reúno a las fuerzas allí. Vale. Jacob, los helicópteros se dirigen a tu posición. Ven lo más rápido que puedas. ¡Tras las barricadas! ¡Corred! ¡Corred! ¡Cuidado! ¡Quedaos a cubierto! ¡Retirada! ¡Bantenedos juntos! Si no dejáis de disparar, os mataremos. ¡Tenéis 30 segundos! ¿Dónde está la fuente divina? ¡Dímelo! ¡Para! ¡No hagas daño a nadie más! ¿Dónde está? ¡Espera! ¡Espera! ¡Hay un mapa! ¡El Atlas! ¡Te mostraré el camino! ¡Vale! ¡Dime más cosas sobre el Atlas! ¡Eh! ¡Nos miramos! ¡Rerrumpaos en el punto de reunión! Los nativos nos han superado. Croft está con ellos. Muchas bajas. Muchos muertos o aislados. ¡Ah! ¡Ah! Debimos haberla matado. No tienes nada, pese a tus esfuerzos. Quizá ella triunfe donde tú estás fracasando. ¡Yo no fracasaré! La Trinidad actuará si lo haces. Y ya sabes lo que supone. Soy prescindible. Mi supervivencia les es indiferente. ¡Necesito el poder de la fuente! Y seguro que lo tendrás. No pierdas la fe, Ana. Es la voluntad de Dios. Nuestro éxito es inexorable. Por favor. Encuéntrala. Mi tiempo se acaba. He llegado tan lejos. He aguantado tanto estas barreras que me impones. Estos pecados que me fuerzas a cometer han de tener un propósito. Solo tú puedes mostrarme el camino. Dame fuerza para continuar. Por ella. Por la Trinidad. Por favor. Enséñame el camino. Sangre será, pues. Quédate conmigo. No te vayas. Lo siento. Tu pueblo no se merece esto. Es nuestro camino. Nuestro deber. Nunca ha sido fácil. Comprendo lo que significa perder, amigos. La Trinidad no va a parar, ¿verdad? Lo dudo. Tienen muchos recursos. ¿Y el Atlas? Es un mapa para ir a la ciudad antigua. Pero la Trinidad no lo encontrará en la torre. Una parte de mi pueblo vive en esas ruinas. No están listos para lo que se les viene encima. Yo puedo ayudarles, Jacob. ¿Lo harías por nosotros? ¿O por lo que buscas? En este momento es lo mismo. Volveré con refuerzos cuando atienda a los heridos. Jacob, esto es un caos. No hay rastro de tu pueblo. Puede que Sofía se los haya llevado a las catacumbas que hay bajo la torre. Pero he perdido el contacto con ella. Vale, la buscaré allí. Aquí casi hemos terminado de evacuar a los heridos. Pronto me reuniré contigo. Quiero respuestas, pero ¿qué lección tengo ahora? No puedo dejar que la Trinidad liquide a esta gente. Hace tiempo que crucé ciertas líneas y no hay vuelta atrás. No hay forma de borrar el pasado. Está siempre conmigo. Tengo que ayudarles. Está claro que la gente de Jacob moriría por él y él por ellos. Ese tipo de lealtad no se ve mucho y encontrarla aquí, en los confines de la Tierra, llama la atención. Si lucho con ellos, puede que Jacob confíe lo suficiente en mí como para contarme lo que pasa en realidad. Patio despejado, ¿qué hacemos con los prisioneros? ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡Nos...! Cobardes... ¡No! Enhorabuena. Eres la siguiente. ¡Ya están aquí! ¡Cabrones! ¡Desátame! ¡No voy a dejar ni a uno vivo! Tranquila, Sofía. ¡Se ha derramado mucha sangre! ¡Hemos perdido a muchos! ¿Y no crees que ya habéis sacrificado bastante? Es... ¿Cuánto conocemos? Me equivoqué contigo, Lara. Dime cómo puedo ayudarte. Tengo que poner a salvo a los demás. Pero la entrada a las catacumbas está bloqueada. Veré cómo solucionarlo. Gracias, Lara. Estarán a salvo en las catacumbas. Sé que buscas la fuente divina. Pero mi gente morirá por protegerla. Tu gente ya está muriendo. No la podéis proteger para siempre. Hemos aguantado mucho. Pero me alegra... tenerte de aliada por ahora. Se están juntando en la torre. Aunque la gente haya. Llévalos a un lugar seguro. Te necesitarán. Jacob. Parece que vamos por delante. ¡No! ¡No! ¡No te encuentro! ¡No! 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 La Trinidad está invadiendo la torre. Estamos atrapados en las catacumbas que hay debajo. ¡Mierda! El día que te mi... ¡Aguantad! Voy hacia allí. Jacob. Se han ido. Me temo que esto no se ha acabado. ¿Me vas a contar algo más de este sitio? Te lo has ganado. Ven conmigo. En la antigüedad nuestro profeta trajo la fuente divina a este valle. Mis ancestros construyeron Kidad para protegerla del mundo exterior. ¿Por qué? ¿Qué es la fuente divina, Jacob? Un artefacto olvidado hace mucho tiempo. Creemos que contiene un fragmento del alma de Dios. La leyenda cuenta que los que miraban la fuente se volvían inmortales. Pero siempre hubo quienes se sintieron atraídos por su poder. ¿La Trinidad? Sí. Pretenden extender su oscuridad por el mundo. Con la fuente, sus soldados serían imparables. Pues ayúdame a encontrarla antes que ellos. Esa no es tu carga. ¡Claro que sí! ¡Mi padre murió por esto! No puedes llenar el vacío que tienes dentro, Lara. Solo puedes liberarlo. La encontraré. Contigo o sin ti. Espera, Sofía, déjame ir. Tengo que hacer todo lo posible. Ha sangrado por nosotros. Quiero ayudar. ¿Sabes dónde está el Atlas? En la catedral. Abajo en los archivos. Pero no te seguiremos hasta allí. ¿Por qué? ¿Qué encontraré? Hay otros. Los inmortales. Matarán a todo el que entre. Mi padre cree que detendrán a la Trinidad. No puedo fiarme de eso. Lo sé. Ten. Toma esto. Te ayudará a llegar a la catedral. Hay demasiada violencia y muerte. El pueblo de Jacob lo ha pasado muy mal y siguen luchando. Están obligados por un juramento de sus ancestros. Un deber heredado del pasado. Pero lo que yo veo es gente que solo quiere vivir en paz. Creo que es hora de que dejen el pasado atrás. Si lograra encontrar el Atlas, me conduciría hasta la Fuente Divina. Podría llevármela de aquí. Ya no tendrían que sufrir más. Podrían compartir la carga de la verdad con el mundo. Pero si todo esto no conduce a nada, no sé qué haré. Tiene que estar ahí abajo. ¡Rápido! 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 Matar a una mujer de salón es demasiado hasta para ti, Lara. Pero también sé por qué no has apretado el gatillo. Dispara y mis hombres acabarán contigo en segundos. Es lo único que hacen mejor que tú. Cállate, Ana. ¡No te muevas! ¡No tienes escapatoria! ¡Matadla! ¡Ahora! ¡Esos generadores van a hacernos caer a las dos! ¡Mierda! ¡Lara! ¡Lara! ¡No! ¡No puedo aguantar más! ¡Vámonos! ¡Reconsidera mi oferta, Lara! ¡Antes de que sea tarde! ¡Cuando traicionaste a mi familia ya era demasiado tarde! ¡Voy a llevarme el Atlas, Ana! ¡Algo está masacrando a mis hombres ahí abajo! ¡Si ellos no lo encuentran, tú tampoco lo harás! ¡Vete a la mierda! ¡Croft está de camino! ¡Matadla y traedme ese maldito Atlas! Ahora voy por delante de Ana, pero no sé lo que voy a encontrarme aquí. Algo más merodea por este lugar entre las sombras. Aún así, tengo que continuar. He llegado demasiado lejos. Ana cree que me conoce. Y puede que lo haga hasta cierto punto, pero no lo sabe todo. Y mientras siga infravalorándome, seguiré teniendo ventaja. ¡Aquí está! ¡Aquí está! La Trinidad. Están aquí. La Trinidad. Están aquí. ¡Ah! Bueno durante... Bueno... That is a disparidad. ¡Lala! ¡Vieiez! ¡Lala! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No costes instaurar! ¡No, sí! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Ah! ¡Lara! ¿Lara, estás ahí arriba? Jonah, ¿eres tú? ¡Eh, pajarito! ¡Estás viva! ¡Lo sabía! ¡Oh, Dios! Jonah, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? Estoy aquí arriba en una especie de fortaleza. Puedes darle las gracias a Jacob. Su gente me rescató cuando estaba medio muerto en la tundra. No me puedo creer que vinieras a por mí. ¡Ja, ja, ja! ¿Tan difíciles de creer? Te dije que te cubriría las espaldas. No podía dejarte aquí fuera, sola. Ahora mismo estoy subiendo hacia ti. ¡No te muevas de ahí! No tenía pensado hacerlo. Ten cuidado ahí fuera. ¿Alguien más estaba atacando a la Trinidad en la oscuridad bajo la catedral? ¿Tal vez los inmortales de los que Sofía hablaba? ¿Y si así fuese, cuál es su papel en todo esto? Tengo tantas preguntas. Pero por ahora, estoy aliviada. Jonah está vivo. Debería haber sabido que vendría a buscarme. Y gracias a Dios que la gente de Jacob lo encontró antes de que se topase con la Trinidad. Nunca quise que me siguiese en pos del peligro, pero debo admitirlo. Ahora estoy contenta de que esté aquí. ¡Jona! Estás horrible. Horrible, pero feliz. Tenía razón, Jonah. Mi padre lo sabía. La fuente divina es real. Ojalá estuviera aquí para ver esto. Estaría orgulloso. Sofía me contó lo que has hecho por su gente. Lara. Me alegra verte, Sofía. Jacob te espera en el observatorio. ¡Jona! Así que era cierto Los fundadores de Kitteth eran expertos artesanos Usaron este lugar para ver el atlas Mira Yo no uso esas cadenas Vale Increíble Debieron utilizarlo para planear la construcción de la ciudad Como un plano antiguo Exacto Está todo construido a partir de este punto Eso significa que el centro de la ciudad está bajo el lago Pero hay algo que no encaja La catedral, donde estaba el atlas, está en el lugar equivocado del mapa Sigue rotándolo Para Eso es Kitteth no está bajo el lago Está bajo el glaciar La fuente divina tiene que estar allí ¿Cómo vamos a atravesar todo ese lleno? Esperad Este camino de aquí lleva a la ciudad La catedral está ahí Y la torre está en el otro lado Eso significa que la entrada de Kitteth tiene que estar... Aquí La entrada a Kitteth Está aquí Tú lo sabías ¡Es ella! Matadla ¡Dara! ¡Dame la mano! ¡No vengas a por mí! ¡Jodan! ¡Corre! ¡No! Lara ¡Oh no! ¿Qué? ¡No! No tenemos mucho tiempo La Trinidad no tardará demasiado en localizar la fuente Pero Tengo que ir a por Yona Incluso si eso significa renunciar a la verdad que buscas aquí Ha arriesgado su vida viniendo aquí conmigo Casi lo pierdo una vez No pasará otra vez Entonces ve Haz lo que debas Gracias Marcos ¡No me gusta! ¡No me gusta! Si Yona sigue vivo, deben de haberlo retenido en el antiguo gulag soviético. Nunca hubiese querido regresar a ese horrible lugar. Pero ahora no puedo dejarlo en manos de la Trinidad. Yona, aguanta. Sofía, ¿estás ahí? Lara, ¿estás bien? Sí, estoy en la vieja fundición de cobre que da al gulag. Voy a entrar para buscar a Yona. Conozco el lugar. Escondimos un alijo de armas por allí cuando atacamos a la Trinidad por primera vez. Puede que te sean de utilidad. Gracias, Sofía. Te veré cuando salga. Ahora tienen a Yona y el Atlas. Pero si creen que sabe algo, es muy probable que lo mantengan con vida. Tan solo espero que Yona pueda aguantar lo suficiente para que me dé tiempo a encontrarlo. Tengo que rescatarlo. No lo dejaré morir aquí. Aguanta, Yona. Te encontraré. Sé, sé que te he hablado poco de tu madre, Lara. Pero quiero que sepas que el breve tiempo que pasó junto a ti, te amó sin reservas. Éramos un trío muy feliz. Y cuando la perdimos, me quedé destrozado. Y todavía lo estoy. Espero encontrar un día respuestas que pongan fin a este dolor. Es demasiado tarde para mí, pero quizás no para otros. Mam, estoy divagando. No debí haberme tomado esa copita. Dulces sueños, mi niña. Todos esos misterios de la vida a los que esperabas dar respuesta. ¿Querías resolverlos por ella? ¿O era tan solo una excusa? Quizás yo te la recordaba demasiado. Dios mío, Lara. ¿Le estás hablando a un fantasma acerca de otro fantasma? Tal vez eres tú quien necesita una copita. Tengo que buscar refugio. No debí dudar de ti, papá. No estuve allí cuando me necesitabas. Lo siento. Les haré ver que siempre tuviste razón. Que buscabas la verdad, no cuentos de hadas. Lo arreglaré, papá. Te lo prometo. Lara. Es la hora. Jona te espera. Jona. Jona debe de estar por ahí arriba. Extraordinario. La fuente divina está en el centro de la ciudad antigua, enterrada bajo el hielo. Pues hay que moverse. Avisaré a los equipos y prepararé los transportes. Los hombres se toparon con los inmortales en el archivo. No será fácil, hermana. El camino sagrado no ha de ser fácil. ¿Saben los hombres a qué se enfrentan? No. Pero están listos para luchar y morir por la causa. Es todo lo que necesitamos. Constante. Ahora que el final está tan cerca. Si esto acaba de empezar. Temo que la Trinidad no se esté utilizando. Y si no pretenden dejar que te quedes en la fuente, hay que prepararse para... No. Debes tener fe. A mí no me eligió la Trinidad. Cuando la fuente sea mía, dará igual lo que ellos quieran. Lideraré el ejército inmortal de Dios. Y tú... Tú vivirás. Constantín, el prisionero está despierto y listo para interrogar. Voy para allá. Estoy empezando a cansarme. Ríndete ante los desintios de Dios. Si vas a empezar con el sermón... ¡Jonah! Tu lealtad hacia ella es poderosa. Te admiro. En serio. Pero mi paciencia tiene un límite. Dime lo que sepas. ¡Ya! ¡Hazlo! Por favor, por favor, no. ¡No lo escuches! Solo hacía lo que creía correcto. ¡No! Arrasad los bloques de celdas. Matadlos a todos. ¡No! Lo siento. Debí matarle. Pero estaba desarmado. No pude... No tenías que hacerlo. Siento tanto haberte metido en todo este follón. Creí que podría con ello. Ya vienen. Estamos rodeados. Esta vez yo te cubro. Se muere. No hay mucho tiempo. Bloquea la puerta. Ese era el último. Debo volver con Yuna. ¡Oh, Dios, no! ¡Yuna! ¡Yuna! ¡Lara! Estoy aquí. ¡Lara! Escúchame. Intenta no moverte. Sí. No consigo salir de aquí. ¡No digas eso! Escúchame. Tienes que dejar de culparte. Todos... elegimos... nuestro camino. Se acerca, Sofín. No. No puede morir. Podemos ayudarle. ¿Cómo? Hay que llevarlo al observatorio. Con Jacob. No. Solo Jacob puede salvar a Jonah ahora. Tenemos que llevarlo de vuelta al observatorio. Jacob se muere. Permítame. El Señor es tu guardián. Es tu sombra a tu derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. Guarda el Señor tu alma de todo mal. Guarda tus entradas y salidas desde ahora y por siempre. Presionando la herida, prepáralo. Jacob, te dispararon. Eres tú, ¿verdad? El profeta inmortal. Siento dolor. Me pueden herir. Soy humano. Excepto por su final. ¿Y la fuente divina? La encontré hace mucho tiempo. Es real. Y tremendamente poderosa. Pero no es divina. ¿Les has mentido? Durante generaciones. No estoy orgulloso. Lo hice para protegerles. Una vez usé la fuente para otorgar la inmortalidad a mis ejércitos. Fue un grave error. Los que vi en el archivo. Cuando los enemigos atacaron Quítez, los inmortales volcaron el hielo de la montaña sobre la ciudad. Murieron miles. Cometieron una atrocidad. Para mantener el poder. Y eso hará a la Trinidad. Pero a una escala mucho mayor. Ese no eres tú. El hombre que conozco nunca haría daño a su pueblo. No lo ves. Esto es mi obra. Y tiene que acabarse ya. ¡Padre! Están avanzando. Pasarán por el hielo usando la fuerza bruta. Pues estamos perdidos. No. Ha de haber alguna forma de pararlos. Jacob, en el mapa había una entrada secreta a la ciudad. El camino de los inmortales. Es muy arriesgado. Se acaba el tiempo. No puedo rendirme ahora. Si retrasamos a la Trinidad, puede que tengamos una opción. Iré con nuestras fuerzas para atacarlos en el hielo. Es la hora. Abre el camino. Cuando estés lista, la entrada está bajo el observatorio. Haré lo que pueda por tu amigo. He de recuperar un poco el aliento. Este lugar. Quítate. Jacob. Los inmortales. Llevo corriendo tanto tiempo que no me he parado a pensar en el simple hecho de que todo esto es real. Una parte de mí se niega a creerlo. Pero sé que Jacob decía la verdad. Lo que le creó está aquí. Y lo voy a encontrar antes que la Trinidad. Ojalá papá estuviera vivo para compartir el descubrimiento. Jacob, estoy entrando. ¿Qué me voy a encontrar? Mi gente no ha bajado desde que sellamos la entrada. Hace siglos. Pero debería ser seguro. Al menos hasta que pases el planetario. ¿Era parte del observatorio? Lo construyeron mis astrónomos antes de que los inmortales enterraran la ciudad antigua. Lo necesitarás para abrir la entrada a Kitteth. Campanas. La ciudad antigua está cerca. Lara. Estamos en la montaña que hay sobre el glaciar. ¿Veis a la Trinidad? Sí. Están iniciando la operación. Ahora estoy entrando en la ciudad antigua. Escucha, Sofía. No os precipitéis. Dejaremos algo de tiempo. En breve te vuelvo a llamar. Hay muchísimos. Cuál es mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lara! La Trinidad va a atravesar el hielo en cualquier momento. ¿Crees que podréis detenerlos? Haremos todo lo que podamos para darte algo más de tiempo. Te veré al otro lado. La Cámara de Almas. La Fuente Divina tiene que estar allí. Parece que la entrada al centro de la ciudad es a través de esa puerta. No sé cómo esperaba que fuese un ser inmortal. Pero Jacob parece tan... humano. Todo lo que ha debido ver a lo largo de los años, toda esa experiencia y conocimiento, es difícil de desentrañar. Aún así, mintió a su gente durante generaciones. Todo por mantener su secreto. ¿Qué poderes se liberarán con la Fuente Divina? ¿Podrán los humanos comprender por fin la verdadera naturaleza del alma o revelará algún descubrimiento científico extraordinario? De lo único que estoy segura, es de que es demasiado importante para permitir que la controle la Trinidad. ¡Mierda! ¡Me están disparando! Debería valer así. Ahora disparar. Estuve a punto de perderte antes siquiera de sostenerte en mis brazos, Lara. Pero tú te opusiste, decidida a vivir, a respirar, a apretar tus diminutos puños y a gritar hasta que el hospital se viniese abajo. Nunca había oído nada tan bonito. Cuando regresé a casa esa noche de nieve, me hice un filete. Luego me bebí media botella de whisky. Intenté transformar un par de raquetas en calzado para la nieve y me quedé dormido con el gato. Nunca había estado tan feliz. Creo que he oído esa historia mil veces y volvería a oírla otras mil. Ojalá hubiese durado. Ojalá hubiésemos tenido más tiempo. Ya falta poco. La cámara de almas está al otro lado de esa puerta. Solo necesito encontrar otro trabuquete. No queda mucho tiempo, Lara. Tienes que alcanzar la fuente antes que ellos. No puedes hacer nada más. Ponte a salvo. Ni hablar. Nos necesitas tanto como nosotros a ti. Sobrevivimos juntos o morimos solos. Ahora vete. Vale, vía libre. ¡Ah! 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 Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lara! ¡La trinidad ha llegado! ¡No podemos! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 Ana... ¡Lara! ¡Cuidado! ¡Sofía! ¿Dónde estás? ¡Te veo, Lara! Haremos lo que podamos para apoyarte desde aquí. Gracias, Sofía. Cualquier ayuda va a ser tu lado. ¡Vamos! 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 ¡A todos los equipos! ¡Tengo contacto visual con Rob! ¡No dejéis que entre en la Cámara de Almas! ¡Constantin! ¡No creo que podáis darle! ¡Seguiremos intentándolo! ¡Estamos recargando el trabuquete! ¡Aguanta! ¡No vamos a poder darle desde aquí! ¡Lo sé! ¡Tengo que disparar a la bola de fuego en el aire! ¡Preparaos! ¡Vamos a probar otra vez! ¡Tenemos que volver a ajustar el contrapeso! ¡Pronto estará listo! ¡Lista! ¡Adelante! ¡De acuerdo! ¡Baja y enfréntate a mi cobarde! ¡Enviad un escuadrón! ¡Ahora! ¡La quiero muerta! ¡De acuerdo! ¡Estamos listos! ¡Lanzadlo! ¡Hijo de puta! ¡Ya eres mío! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Queda alguien vivo ahí abajo! ¡Quiero a Croc muerta! ¡Es la última orden! ¡Lanzadlo! ¡Allá va! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Solos tú y yo, Lara! ¡No tienes armas! ¡Ni aliados! ¡Ni esperanzas! ¡Este lugar! ¡Deténme! ¡Ah! 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 ¡Ana! ¡Detente! Han derrotado a tus hombres. Tu hermano está muerto. No. Esto ha traído la Trinidad. Muerte. Y es lo único que provocará. Déjalo ya. Lo he dado todo por esto. No tengo intención de dárselo a la Trinidad. ¿Qué hay de tu padre? No condenas a que la historia se burle de él. ¿Cómo puedes renunciar estando tan cerca? Estoy dispuesta a hacer el sacrificio. No puedo dejar que te lo lleves. Piensa en los millones que sufren y mueren. Podemos salvarlos. Cambiar el mundo. Juntas. El precio es demasiado alto, Ana. La vida eterna no es para nosotros. La muerte es parte de la vida. Para ti debe ser fácil decir eso. Tú no eres la que se muere. Esto no va de ti. Va de la humanidad. De proteger lo que significa ser humano. ¡Ya vienen! ¡Estamos rodeados! ¡Jaco, cuidado! La fuente no está hecha para este mundo. Esta es tu oportunidad, Lara. Todo lo que he hecho, todo lo que has hecho. No tiene por qué morir otro Croft por esto. Pero estoy dispuesta. Pues yo no. Por favor. Me muero. Esta es mi única esperanza. ¡Ana, no! ¡Ana, no! Lo siento. ¡Jaco, aguanta! ¡Ana, no! He aguantado demasiado tiempo. Sabías que lo destruiría. En todos estos años he conocido a pocos tan extraordinarios como tú. Está ocurriendo, al fin. Mi final. Lo siento. Yo solo quería cambiar las cosas. Ya lo has hecho. Ya lo has hecho. Mi queridísima Lara. Pienso en cómo mi padre se revolvería en su tumba si supiese de la vergüenza que he acarreado al nombre de nuestra familia. Croft, ¿acaso significa algo? Croft, ¿acaso significa algo? Solo espero que puedas dejar tu propia huella en este mundo. Lo extraordinario reside en lo que hacemos, no en quienes somos. Destruir la fuente era lo correcto. Aún siento que le he fallado. Él habría tomado la misma decisión. Venga. Tienes que coger un vuelo. Debo de haber escuchado esta última cinta mil veces, pero es como si solo ahora estuviese oyendo las palabras de mi padre, por primera vez. No importa qué decisiones hubiese tomado él, tengo que tomar las mías. El mito de Kitez era real. Hay secretos que pueden cambiar el mundo. Necesito encontrarlos. No por mi padre, o por nadie más, sino para marcar la diferencia. Tan solo espero que sea la diferencia adecuada. Ana, antes dijiste, no tiene por qué morir otro Croft por esto. ¿Qué querías decir con eso? Tú mataste a mi padre, ¿verdad? La Trinidad ordenó su ejecución, pero no pude hacerlo. ¡Mientes! El querido... ¡No! Está hecho. Bien. ¿Y qué pasa con Croft? No. Aún no.